A principios de este año, Maquinalis me bancó el desarrollo de un pequeño proyecto open source. Es medio raro, suena interesante cuando lo contás, o al menos eso le pareció a Maquinalis, pero cuesta mucho encontrar un caso donde sea útil, en serio, digamos, donde no lo reemplazarías con otra cosa. Es un proyecto para hacer expresiones regulares, que ya están hechas hace muchos años, que son súper estudiadas, pero no para trabajar sobre secuencias de caracteres, sino para trabajar sobre secuencias de objetos. O sea, uno le da una secuencia de, no sé, paquetes de red, y uno quiere atrapar una expresión regular sobre los paquetes de red que recibió, entonces, bueno, ahí andaría. Por supuesto que uno en un paquete de red, en un contexto de red, usaría otra cosa que no es una expresión regular, entonces es como que siempre tiro ese ejemplo, pero falla. Está liberado esto, está en GitHub, en el repo de Maquinalis, y así que, si lo quieren ver, adelante. ¿Qué tiene de interesante? Lo que uno provee, cuando uno tiene que machar una expresión regular contra una secuencia de objetos arbitrarios, lo que uno provee es una función de igualdad, más o menos. En carácteres uno tiene carácter contra carácter, y si son iguales, machea, digamos, en una expresión regular común, y en este caso uno, la función de igualdad contra la que maché es provista por uno, es un callback, digamos. Y tiene una sintaxis parecida a PyParsing, PyParsing, repito, no sé si lo dije bien, cuando uno trabaja, la concatenación se hace con el más, y bueno, ahí hay unos ejemplos. Tiene de interesante que puede trabajar con alfabetos, como uno pone la función de comparación, puede trabajar con alfabetos grandes, grandes como infinitos, por ejemplo, los números enteros. Uno puede pedir, machar una expresión regular que diga un número par seguido de un número primo, repetido estrella veces, y terminado con un número divisible por tres, por ejemplo, en una secuencia de números, y eso lo encuentra, y eso que los números primos son infinitos, muy distinto de los caracteres de Unicode, que son infinitos. Bueno, y suena como algo que tendría que haber estado hecho hace rato, no estaba hecho, los desafíos que si alguien le encuentra un uso, que me avise, por favor. No es que es completamente inútil, en Maquinali sí tenemos un uso en lo que nos viene al pelo, es buenísimo, es para hacer patrones en lenguaje natural, nos viene bárbaro, pero ahí nos quedamos. Así que si alguien tiene una aplicación donde lo pueda usar, bárbaro, y después les quería mostrar una curiosidad de las expresiones regulares de Python, que eso está solucionado, entre comillas, en Refo, las expresiones regulares de Python usan, ¿qué tengo? Un algoritmo que tiene complejidad exponencial, en el peor caso, Refo usa un algoritmo que tiene complejidad polinomial, en el peor caso, y los que no me crean, esa es una expresión regular de Python, que compila perfecto, y si yo agrego un par de ceros acá, no termina, les garantizo que no termina, así, en el tiempo de sus vidas, y agrego un cero nomás, bueno, esa es una expresión hecha para romper esa situación, el Refo no lo hace. Eso nomás, gracias. Aplausos.